Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en la que estamos haciendo un recorrido por las principales etapas de nuestra prehistoria. En el vídeo anterior hablamos del periodo neolítico, de qué lo caracterizó y de los grandes avances que hubieron en este momento, como la agricultura, la ganadería, el megalitismo, la alfarería, los telares o las primeras construcciones de adobe. El siguiente gran paso supuso el fin de la edad de piedra y con él el inicio de la edad de los metales. Se considera que la edad de los metales empezó hace alrededor de 8.000 años, aunque por supuesto ocurrió antes en unos lugares que en otros este inicio de la edad de los metales. Y solo se considera que termina la edad de los metales no porque dejemos de usar los metales, salta a la vista, sino porque termina como tal la prehistoria con la aparición de la palabra escrita, de la escritura, alrededor del cuarto milenio antes de nuestra edad. Tradicionalmente al hablar de la edad de los metales hablamos de la edad del bronce y de la edad de hierro. Sin embargo, la metalurgia y el uso de los metales fundidos no aparece de golpe en plena edad del bronce, sino que actualmente se distingue una primera edad de los metales, una pequeña etapa anterior que llamamos la edad del cobre o calcolítico. Eso sí, tenemos que decir que durante el neolítico ya se habían usado minerales de cobre e incluso cobre nativo. Minerales de cobre como por ejemplo la malaquita, que había sido muy usada con fines ornamentales para hacer adornos corporales. O cobre nativo, por ejemplo, para la realización de agujas. Lo que hace que arranque como tal el calcolítico y termine la edad de piedra en el neolítico, más que el uso de los metales como materias primas, es el modo de uso de estos metales. Es la propia metalurgia, la extracción de los metales de esos minerales a través de su fundición y la fabricación de útiles a partir de estos metales. ¿Qué hizo falta para que esta primera metalurgia del cobre se hiciera realidad? En primer lugar, y aunque pueda parecer una obviedad, que haya cobre. Este descubrimiento solo pudo tener lugar en espacios donde se encontraba este recurso mineral. Y en segundo lugar, hace falta un mínimo de conocimiento del proceso de reducción de estos materiales. El hecho de que con la aplicación de una fuente de calor, fuego, este mineral se extiende en escoria y el propio metal. Posiblemente el descubrimiento de este proceso ocurriera de manera accidental. Un enigmático burbujeo sobre un mineral al aplicarle fuego, observación del cobre en unos minerales tras un incendio… Total, que el dominio de esta técnica tuvo que llevar mucho tiempo, mucha observación, mucha experimentación. Y eso conlleva que solo sociedades bien organizadas como las que se habían desarrollado durante el neolítico y con claras excedencias en la producción de alimentos como para poder dedicarle tiempo a esto pudieron desarrollarlo. De manera que había factores geográficos y geológicos, así como tecnológicos y sociales. La producción metalúrgica primigenia se puede resumir a cuatro pasos. Primero, la localización e identificación de los afloramientos. Esto no tuvo que ser un problema, porque ya hemos dicho que durante el neolítico se usaba la malaquita y otros minerales en los que había cobre. El siguiente paso es la reducción de este mineral, que comenzaría por triturar el mineral en un mortero, su mezcla con carbón vegetal y su combustión en una cámara cerrada. Posiblemente avivando este fuego a puro pulmón, soplando. Claro, en estos hornos prehistóricos, digamos que mucha temperatura no podrían alcanzar, de manera que el proceso se repetiría las veces que hiciera falta, ya que la separación del metal y de sus impurezas, si no llegas a temperaturas muy elevadas, no es rápido ni fácil. Así que probablemente se volvía a triturar el resultante y se repetía el proceso, hasta que se producía la fundición propiamente dicha, cuyo resultado ya podía ser vertido en moldes, para que posteriormente los artesanos lo retocaran y fabricaran estos útiles. Socialmente el nacimiento de la metalurgia tuvo que tener mucho impacto, y según algunos arqueólogos clásicos, los fundidores y artesanos del metal tuvieron que hacer desde el principio un oficio especializado, ya que necesitaba de muchos conocimientos, habilidades complejas y que encima solo estarían al alcance de ciertos miembros de estas sociedades. Con lo cual se trataría de gremios, de oficios que serían transmitidos de padres a hijos, formando castas y que debían ser privilegiados de alguna manera porque son tareas que no se podían realizar dedicando parte de su tiempo a las labores agrícolas, tenían que ser trabajadores a tiempo completo. Hay algunos hallazgos arqueológicos de enterramientos que señalan en esta dirección, ya que vemos ajuáres funerarios que combinan objetos de valor con herramientas típicas para el trabajo metalúrgico. Geográficamente en la actualidad se barajan tres grandes focos para el surgimiento de la metalurgia del cobre. El próximo oriente, llegando hasta Egipto, la región balcánica y el levante de la península ibérica. Tres focos que se consideran independientes, basándonos tanto en su antigüedad como en sus particularidades, en las particulares que tiene cada uno de estos focos, en sus procesos de reducción o en la tipología de los objetos que realizan. El desarrollo de la metalurgia del cobre vino de la mano, fuera o no la causa, vino de la mano de un gran desarrollo urbanístico. Los poblados crecieron, se construyeron murallas y torres. El megalitismo siguió presente, siguió siendo una práctica muy extendida, y los cromlex dieron lugar a los enges, mucho más elaborados. La cerámica siguió desarrollándose, y apareció por ejemplo la cerámica cordada, o los vasos campaniformes que dan nombre a toda una cultura de este calcolítico. Hace alrededor de 5.000 años, y posiblemente de manera fortuita durante el proceso de fundición del cobre, se observó que su mezcla con el estaño daba lugar a algo diferente. La primera aleación metálica conocida, el bronce. Esta nueva aleación, el bronce, fue usada ampliamente para la fabricación de armas, de útiles cotidianos, incluso estatuas y todo tipo de objetos. Fue de tal importancia que de nuevo volvió a cambiar la historia. Y hablamos de la edad del bronce. Pero del resto, de la edad del bronce, y del resto de la edad de los metales, ya hablaremos más adelante. Si os interesa, no perderos detalles de esta historia, así como tener acceso a muchos más vídeos sobre paleontología humana, prehistoria y arqueología, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de vídeos nuevos, y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarque. También os recomiendo que os paséis por nuestra página web, la página web de la Fundación Palarque, donde encontraréis las últimas noticias de paleontología humana y arqueología. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestro pasado. Muchas gracias. Gracias.